Bueno, nosotros le invitamos, Flor, a Andrés Soliós, que ustedes ya lo conocen, nadador, campeón, entrenador, organizador de maratones, acuáticas. En realidad lo invité como para constatar de que estuviera bien o mal este título, porque me dice El 2 de julio travesía de 8 kilómetros en el río Paraná. ¿O que él esté en sus cabales? No, yo pensé que estaba hablando de noviembre, diciembre. Primero, confirmame. Primero, bienvenido. Segundo, confirmame si esto es así. Sí, es así. Ah, así, contundente. Sí, sí, contundente. Entonces, yo... Está lanzada. Está lanzada. Está lanzada. Está lanzada la... Sí, sí, sí. Dentro de, no sé, un día más, dos días más, estamos abriendo las inscripciones para ver quiénes estarían dispuestos a desafiar estos... ¿Quiénes estarían dispuestos? O sea, que esto... ¿Qué vendría a ser un deporte extremo en invierno? Porque hay personas que están adaptadas al agua fría, que toleran el agua fría, y hay otras personas que por ahí no toleran las bajas temperaturas del río. Vení, Clarita. Así la ves mejor a papá de este lado. Vení, 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 vení de este lado. En serio, en serio, vení. Dale. Y tenemos como dos categorías, dos especialidades. Con traje de neoprem, que por ahí, atento a las bajas temperaturas que estamos teniendo, y el río, cada vez el agua del río va bajando más, queremos incentivar el uso del traje de neoprem, más allá de que por ahí botoleres el agua fría. Y si no tenés la categoría sin traje de neoprem, para aquellas personas que directamente ya están más ducho, vamos a decirle, en este tipo de travesía o desafíos. Quisimos buscar insert de travesías de aguas abiertas en invierno, no encontramos una, son todas en verano, están todas en Chombita, Regmerite y demás. ¿Se hace a menudo el tema de agua...? Sí, hay, 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 me lo he mandado el link. Inclusive ahora se está por hacer como una especie de campeonato argentino, campeonato mundial, en pileta, de 25 metros de agua fría, corriendo 25, 50 y 100 metros. Y también, bueno, en distintos puntos del país se hacen este tipo de travesías o de maratones de distintas distancias. Por ahí distancias no tan largas, como estábamos acostumbrados a lo que es la Villurquiza Paraná, de 21 kilómetros, porque también el cuerpo, perdón, tolera una cierta cantidad de tiempo en agua fría, digamos. Andrés, para realizar este tipo de travesía o, bueno, evento, entiendo que uno tiene que hacerse algún chequeo médico para constatar justamente que, bueno, que el cuerpo esté en condiciones, esté saludable justamente para, bueno, en pleno invierno, tirarte al agua fría. Y de paso no lo meten en cana al organizador, lo dijo el médico que estaba apto, claro. No, no, pero más allá de que lo diga el médico nosotros como organización, siempre exigimos, ya sea en este tipo de eventos, como también lo que fue la Villurquiza Paraná o lo que en su momento era la Hernandarias Paraná, le exigimos sí un chequeo médico, un certificado médico, algunos que otros antecedentes de haber participado en una de estas pruebas o de estas características que tiene la prueba, que es el agua fría, y después toda la seguridad que nosotros siempre implementamos trabajando con la gente de prefectura, con la gente del Ministerio de Salud de la provincia, con Guardavidas, con el Gomón de la Cruz Roja, todo, ¿no es cierto?, y médicos en el agua acompañando el recorrido de los nadadores para controlar que esté todo bien, ¿no? Ahora, todos los que se inscriben son reputín, vamos a decirlo de esta manera, ya quieren sacarse la foto cuando salen del agua helada, abrazarse y sacarse la foto a la derecha con dos esquimales que están temblando y están tapados hasta acá, y al otro lado los osos polares que te vienen así temblando también y vas así, acá estoy yo, y mamá, la verdad es que hace osos polares, el oso está así y vos salís de nadar y están todos, acá estoy yo. ¿Por qué lo hacen en invierno? ¿Cuál es el chiste, el desafío este? Y bueno, por eso lo que te digo es que hay gente que le gusta más inclusive nadar en agua fría que lo que sería en agua cálida como en el verano. ¿Cuántos locos hay? Digo, ¿de cuántos participantes hay? Y tenés un montón, tenés un montón, el tema que es por ahí, bueno, obviamente hay que ver el tema de la distancia, de los costos, y bueno, y ver si esa distancia que nosotros estamos proponiendo le cierra, digamos, en todo el gasto económico que tiene el nadador en venir. Y ahora va la parte en serio, digamos, saliendo del tema del humor. ¿Cuál es el desafío para un nadador participar de una travesía de aguas abiertas en pleno invierno? Vos como nadador, vos como entrenador y vos también como organizador. ¿Qué es lo que uno se propone? ¿Qué es lo que dice que es un desafío interno? Yo creo que es un desafío interno, yo creo que más que también una competencia o ver cómo quedás clasificado en tu categoría, creo que es poder tolerar 50 minutos, una hora, hora y 10 de nado, dependiendo de cómo esté la altura del río, estos 8 kilómetros. Creo que la satisfacción más grande va a ser... Lo hice en pleno frío y anduve bien. Un 2 de julio. Ajá. Un 2 de julio con temperaturas... Yo me tiré al agua el 2 de julio. Tanto del agua como de ambiente, bastante frescas, digamos. ¿Algún entrenamiento específico que haya que realizar? Además de, entendemos, ¿no?, la natación, pero pienso, no sé, alguna preparación física, alguna dieta. Bueno, yo he visto ya algunos nadadores que se están tirando a nadar en el río, veo otros también que están nadando en las piletas de su casa, atados con una soga y para nadar en el lugar. Y si no, en los clubes que cada uno de ellos van y habitualmente entrenan, también en las piletas de afuera quizás que están en condiciones van y practican. Bueno, ¿qué hay que hacer para participar de esta loca travesía el 2 de julio? Bueno, primero y principal, yo voy a decir que ser consciente. A ver, ser consciente. Ser consciente y que realmente los que se inscriban... Ahí viene la doctora Luzon y te faja después de decir, ¿cómo me sometes a la gente a nadar al agua fría? Por eso, pero que realmente estén capacitados, que realmente ya hayan hecho de este tipo de competencias, ¿no es cierto? Más allá de que uno utiliza un traje de neoprem o no lo utilice, queremos que sea una linda travesía, que pasemos un muy buen momento y que cada uno de los competidores que decide venir a Paraná pueda atravesar estos 8 kilómetros, uniendo desde el Arroyo del Yeso hasta la Playa de Clostudiantes. Ah, bueno, es lindo. ¿Y son muchos los que ya están queriendo desafiarse? Tenemos como unos 17, 19 nadadores ya interesados. Bueno, muy bien. ¿Él va a nadar? No, digo que él... ¿Eh? ¿El señor va a nadar? No, él es el recalzador, ya lo ha hecho. ¿Lo hiciste? 20 minutos nada más toleré. Está bueno que lo contés, a ver por qué. 20 minutos nada más pude tolerar... Te agarré hipotermia. Bueno, cuando yo intenté cruzar el Estrecho de Gibraltar, en el año 2007, pude aguantar el agua fría en dos horas. Yo ya prácticamente estaba llegando, viendo Marruecos, ya había prácticamente cruzado la mitad, pero lo crucé sin traje y la hipotermia hizo de que me sacaran del agua lo antes posible. ¿Mejora mucho eso con un traje de neoprem? Yo creo que sí, pero bueno, yo nunca estuve acostumbrado a nadar con traje de neoprem, toda la vida nadé así con la mallita nada más, y mi desafío era cruzar los 18 kilómetros que divide el Estrecho de Gibraltar en malla, solamente con una grasa que te cubre las partes más sensibles del cuerpo, pero evidentemente mi cuerpo no lo toleró y a las dos horas aproximadamente de nado me tuvieron que sacar. ¿Y por qué te inscribiste y por qué quisiste hacerlo? ¿Por esto que mencionabas hoy? Era un poco como mi último desafío, era como mi última prueba. Yo ya después del Estrecho de Gibraltar, más allá de que a la semana siguiente fui a competir a Grecia, a hacer mi última prueba, ya me retiraba de la natación competitiva, y era como que quería cerrar mi carrera con ese desafío, porque más que nada era un desafío personal, no era ninguna competencia. Bueno, esto tampoco, el 2 de julio no es una competencia, es la competencia con uno mismo, a ver si me la banco. Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, nada. No, nada, sí, nada mucho. Nosotros intentamos hacer esta travesía ya hace un par de años atrás, quise probar, me tiré en el río y fue un 20 de junio, y solamente pude tolerarlo 20 minutos, 22 minutos de nado, y después tuve que salir del agua. Muy bien. Andresito, a los que quieran inscribirse, ¿dónde, cómo y de qué manera? Por favor. Van a estar abiertas en mi página web, www.andressolios.com.ar, pero creo que va todavía el miércoles, jueves, recién estará toda la información colgada en la página.